Sí, señores, estamos con limoncito. Sí, vale, le damos para arriba a la cantarilla que lo acabamos de averiguar. Y mirad lo que pasa, ¿vale? Ahora lo voy a dar. Y hay un ratón parecido al que hemos creado que tiene una mierda en la cabeza, güey. Exactamente. Bueno, pero vamos para el lado, ¿no? Que esto también lo hemos averiguado ahora. Sí. Y le damos al coso ese. Y es un disfraz de mierda, pero algo... Y es un disfraz... Me lo voy a probar, me lo voy a probar. Es un disfraz de mierda, pero bueno. Me lo voy a poner, a ver cómo queda. ¿Qué mierda? ¡Ay, no te referas! ¡No! ¡No, qué me ha pasado! Es una mierda, pero... ¡No! Se le traspasa la diadema. Me pongo mascarilla para ir... Me pongo mi nueva ropa. Me pongo mascarilla. Bueno, aquí estamos con el COVID-19. ¿Te imaginas? Entrevistamos el COVID-19. ¡Hombre! Bueno. Bueno, pues... Yo voy a tirar la mascarilla porque de ella está lo mismísimo. ¡No! Anda. No, eh. La tienes que llevar siempre. ¡Siempre! Bueno, vamos a cerrar eso porque... Para no dejar rastro, ¿vale? Para no dejar rastro. Que no fuera una mata... ¡Hombre! ¡Bueno, adiós!